Las grandes empresas de Estados Unidos han comenzado a exigir a sus trabajadores la vacuna contra la COVID-19, en algunos casos pasando del incentivo a la obligatoriedad en vista del repunte de casos que amenazan con obstruir su reapertura. Ante el inquietante incremento de casos de coronavirus en el país, donde ya hay unas 100.000 infecciones diarias, muchas compañías están aplicando normas de vacunación para sus empleados tras el ejemplo de la Administración Federal y de otras estatales y locales. Los empleados públicos y trabajadores sanitarios de estados como Nueva York han sido los primeros en recibir requisitos de vacunación contra COVID o pruebas semanales, y ahora esos mandatos llegan al sector privado, que ha evitado durante meses imponer medidas de este tipo. Con la mitad de la población estadounidense completamente vacunada, sigue habiendo más de 90 millones de personas elegibles que no han recibido ningún pinchazo, y el tiempo corre en contra de la propagación de variantes más transmisibles que podría sortear la efectividad de los preparados disponibles. Entre las empresas más estrictas está la aerolínea United Airlines, que esta semana dio la orden a su plantilla de 67.000 trabajadores en Estados Unidos de aportar prueba de inmunización completa como muy tarde a finales de octubre, con excepciones de salud o religión. De manera similar, la procesadora cárnica Tyson Food, con 120.000 empleados y menos del 50% inmunizados después de meses de esfuerzo, también ha dicho a sus trabajadores que deben estar vacunados antes del 1 de noviembre como condición de empleo. La mayoría de las corporaciones han sido hasta ahora más flexibles y solo están requiriendo la vacuna a una parte de su plantilla, generalmente a los que vayan a la oficina, y han optado por los incentivos, desde bonos o días libres, algo que los expertos siguen considerando importante.